Estamos buscando maneras de mejorar nuestros servicios. Por eso hoy vino un experto para orientarnos. Que pase, por favor. Le recomiendo poner masilla. ¿Por qué no abren un turno después de las 6 de la tarde? En más de 100 instituciones del Estado existe una Contraloría de Servicios con el fin de que los usuarios puedan expresar sus opiniones y de esta manera la institución pueda corregir errores y mejorar su atención. Utilice las Contralorías de Servicios. Hágase escuchar. Háganos mejorar.